Los Quiero Los Quiero Y desde el Bronx Nueva York, Sonido Pachanga, de Edith Pérez El que representa la organización, los padrinos de la cumbia ¡Rico! No puedo escapar de las barras de tu amor Te tiene encadenado a mi pobre corazón Por ti me he vuelto loca, tú eres el motivo de mi adicción Si a ti me falta el aire y no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo, tú logras hacerme explotar Haz todo lo que pides, nunca digo que no Me tienes cuando quieres, eres mi perdición Mi cuerpo es placero y no se puede quebrar Por más que lo maltrates no te deja de amar Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas y no verme volar Por ti he derramado lágrimas de dolor Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Que por ti yo soy Tu checa de cero incondicional Tu checa de cero la más servicial La que cumple tus caprichos y protestar Y también como tu sombra, mi más, mi más Tu checa de cero por convicción Tu checa de cero por tu pasión Sé capaz de darlo todo, no me importa morir Tú sabes que te quiero y que muero por ti Que muero por ti Quieres cumbia O es todo cumbia Y con sentimiento y sabor Para felicidades el Ufi El que riza en Tlapa Guerrero Los padrinos de la cumbia No puedo escapar de las garras de tu amor Que tiene encadenado a mi pobre corazón Por ti me he vuelto loca Tú eres el motivo de mi adicción Me tiene falta el aire y no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo Tú logras hacerme explotar A todo lo que pides nunca digo que no Me tienes cuando quieres, eres mi perdición Mi cuerpo es trasero y no se puede quebrar Por más que lo maltrates no te deja de amar Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas y no verme volar Por ti he derramado lágrimas de dolor Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Que por ti yo soy Tu checa de cero por convicción Tu checa de cero la más servicial La que cumple tus caprichos y protestar Y también como tu sombra sin más, sin más Tu checa de cero por convicción Tu checa de cero por tu pasión Ser capaz de darlo todo no me importa morir Tú sabes que te quiero y que muero por ti Que muero por ti Y esta es otra rola más Para los padrinos de la cumbia La banda que manda en Nueva York Y todo guerrero ¡Sagüe! Los quiero Los quiero Los quiero